¡Bueno! ¡Hola, suegra! ¿Me comunica con Rosita? ¡Ya te dije que no estés molestando a mi hija! ¡Vago! ¡Flojo! ¡Groso! ¡Fúchila! Los Teles Dice que soy un pelagatos Dice que soy lo peor Que yo no soy lo mejor Para ti Que soy maldito borracho Perdido, briago y muy malo Asqueroso y fatal Jodido y vulgar Que soy el diablo Tu mamá no me quiere Tu padre me odia Y por más que le diga Insista y repita Que te quiero Y yo si te quiero Y eso nunca nadie lo va a creer Y eso nunca nadie lo va a creer Y aunque tu madre no me quiera Mi cariño es verdadero y sincero Y yo por ti Yo por ti muero ¡Chiquita! Y con la T Y con la T Y con la L Y con la Z ¿Cómo dice? Te esperes ¿Por qué será tan mala? ¿Por qué será tan cerrada? ¿Por qué será que no entiende? Que soy así, yo soy así Y es que solo se trata de vivir Y es que solo se trata de vivir Ay, 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 tu mamá Hay que señorar ¿Por qué no me querrá? Tu mamá no me quiere Dice que soy un pelagatos Dice que soy lo peor Que yo no soy lo mejor Para ti Que soy maldito borracho Perdido, briaco y muy malo Asqueroso y patán Jodido y vulgar Que soy el diablo Tu mamá no me quiere Tu madre me odia Y por más que le diga Insista y repita Que te quiero Que yo sí te quiero Y eso nunca nadie lo va a creer Y eso nunca nadie lo va a creer Hey, vive Lucas Sánchez Rosa Y las manitas Ahí, 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 ahí ¿Por qué será tan mala? ¿Por qué será tan cerrada? ¿Por qué será que no entiende? Que soy así Yo soy así Y es que solo se trata de vivir Ay, 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 tu mamá Ay, qué señora ¿Por qué no me querrá? La verdad Que soy así La verdad Musique ¡Gracias!